Vengo a tu programa desesperada para que me ayudes, Laura. El maldito de Pablo me dejó una deuda muy fuerte, Laura. Nos íbamos a casar, me hizo que me endeudara y ahora resulta que siempre no se va a casar el maldito Laura. Pablo, necesito que pagues, porque esto no se va a quedar así. Tenlo por seguro. ¡Bienvenidos, besos, abrazos, bendiciones de la reina de la Virgen de Guadalupe! Y qué cosa tan espantosa, 10 años con un hombre, ¿verdad?, aguantando de todo y al final te deja por otra. ¿Qué pasa, nuestra invitada, por favor? ¡Adelante! ¡Adelante! Ella ha estado 10... ¡Ay, casi me choco contigo! 10 años, ¿verdad? No sé qué hice con las tarjetas. Las dejé por algún lado las tarjetas. Muy bien, 10 años estuviste con este hombre, ¿verdad? Sí, señorita. Muy bien, cuéntame. Mira, señorita... ¿Cómo lo conociste? En una fiesta por unos amigos en común, me lo presentaron, señorita. Desde ese momento, él se convirtió en mí todo, señorita. Él me ayudó... ¿Tú habías tenido alguna pareja antes o esta fue tu primer amor? ¿Cómo es? Sí, señorita, había tenido, pero también me fue muy mal con las otras parejas, señorita. Muy mal. O sea, siempre te ha ido mal en el amor. Sí, en mi vida, señorita. Desde chiquita yo he tenido una vida horrible, señorita. Con mis hermanos, con mi padre, con mi madre. Siempre, señorita. Yo le cuento a él porque yo venía de una depresión muy fuerte. Entonces, él también traía un problema de alcoholismo y los dos nos apoyamos. Y salimos de eso los dos juntos. Entonces, él se convirtió en mí todo, señorita. Mi madre acababa de fallecer. Él sabía que yo venía de una depresión, pero fuertísima. Y me apoyó, Laura. Me apoyó. Salimos adelante los dos. Entonces, lo amaba. No te imaginas, Laura. Era mi todo, Laura. No entiendo por qué me pagó ahora así. Muy bien, era su todo. Diez años. Los dos se ayudaron mutuamente. Y, pues, ya era el momento de casarse. Ella decidió construir un departamentito en el terreno de la suegra, ¿verdad? Sí, así es. Y así poder vivir también cerca a la suegra, que además tú te llevas muy bien con ella. Sí. Entonces, ella invirtió, ella pagó, ella pagó la boda, pagó el vestido, pagó absolutamente todo. Y a la mera, mera hora de la boda, ¿qué pasó? Pues, me dejó plantada, señorita. Me dejó plantada. Me dijo que siempre ya no se iba a casar conmigo, que porque ya no me amaba. Así me lo dijo. Ya no te amo. Pero yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué te hice? Dice, pues, fíjate, te descuidaste demasiado. Mira lo que te convertiste. Él siempre me humilló, señorita. De un momento para acá, él cambió. Cambió mucho conmigo. Al principio, él era súper cariñoso. Era muy atento, muy amoroso. No entiendo por qué de dos años para acá, él empezó a cambiar. ¿Se imagina cómo me siento? Una relación de diez años. Él me hizo sentir, señorita. Yo ahorita siento que ya no le importo a nadie. Yo ya estoy vieja. Como dice él, estoy gorda, señorita. Mira mi reina. Yo me autoestima. A ver, ya esta me arruinó a mí, porque si ella está vieja, yo creo que soy una ancianita. A ver, ¿qué estás vieja? Si tú estás vieja, yo ya debería estar en un asilo. No, señorita. La vejez está en el alma, está en el espíritu. Mi padre siempre fue joven hasta que murió a los 86 años. La juventud no tiene nada que ver con eso. Es el espíritu. Ahora, si un hombre te destruye y te hace sentir mal, eso pasa, definitivamente. Entonces, lo peor, ¿por qué tú construiste todo? ¿Por qué no lo hiciéramos entre los dos? ¿Por qué tú pagabas todo? Otra cosa que yo no entiendo, ¿por qué tú mantenías al hombre? Porque él siempre se quejaba, señorita, que no tenía empleo, que le iba mal. Yo incluso hasta le daba para sus pasajes, para que él fuera, señorita, a buscar trabajo. ¿Y ahora qué dice, Pablito? ¿Qué dice? Noemí, entiéndelo. Yo ya no te amo, quiero ser feliz y contigo no lo soy. Ya no te amo, déjame en paz. Quiero ser feliz, contigo no lo soy. Entiéndelo. Lo único bueno que saqué de estar contigo es que me di cuenta que a la que verdad amo es a Arisbet y no la voy a dejar por ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Oigan, de verdad, de verdad, no. Me tengo que parar porque, no, de verdad, me tengo que parar. Hay que tener, no sé, para venir acá a insultar y a decirle gorda y a bajarle la autoestima a una mujer. ¿No te has mirado a la cara? ¿No te has mirado a tu barriga? ¿Todos tus mondongos acá? O sea, ¿con qué autoridad me la vas a insultar a ella? Ni que tú fueras, no sé, Pablo Montero. Mira, Laura, buena tarde. Tenga buena tarde, Laura. Buena tarde, Laura. La verdad es que... Con esa cara de mustio, esos son los peores, me decía mi hermano Jaime Camil. Cuidado con los mustios. Este tiene una cara de mustio. Ay, mira, papá, pobrecito. ¿Qué te pasó mi vida, mi corazón? Laura, si me permites explicar. Sí, te permito, te escucho. Gracias. Efectivamente, yo tuve una relación con Noemí durante 10 años. Y la verdad, al principio todo era muy bien. Es decir, me sentía muy bien con ella. Estábamos enamorados. Y sí es cierto, ella me ayudó a salir de una depresión. Yo venía de una relación fallida. Estuve casado. Y por cosas de la vida no funcionó mi matrimonio. Y ella me ayudó mucho. Tengo que aceptarlo. Pero también, conforme fue pasando el tiempo, Laura, créeme que hice mi esfuerzo. Eres un maldito desgraciado. Déjame explicar, por favor. Yo no vengo aquí a que regreses conmigo. A ver, un momento. Vamos a escuchar. Déjame explicar nada más. Bueno, yo intenté tener la relación bien con ella. A mí me gustaba salir, me gustaba la fiesta, me gustaba salir con mis amigos. Incluso, muchas veces yo le invitaba, le decía, vamos. Porque, de verdad, Laura, ahorita se ve descuidada. Se ve descuidada. Sí, yo sé que también yo no tengo un cuerpazo. Pero vaya, dicen por ahí que el hombre entre más feo más hermoso. Pero, ¿cómo querías que fuera de fiesta contigo? Si yo era la que trabajaba, me tenía que levantar muy temprano. Déjame terminar de hablar. ¿Cómo querías que fuera de fiesta? Tú tenías todo el tiempo y yo no. Déjame terminar de hablar, por favor. ¿Qué? Así era la que te mantenía. Mira, Laura, he pasado por muchas situaciones en mi vida. Muchísimas situaciones. En algún momento yo tuve problemas incluso hasta de drogadicción. Por eso mismo hay lugares donde no me contratan, porque te juzgan por tu pasado, piensan que vas a robar, piensas que te vas a volver a drogar y demás. Pero, de verdad, no puede mentir aquí, Noemí. Yo traté de incluirle en mi vida. Yo traté de decirle, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a echarle ganas, vamos a hacerlo. Sí, señorita, pero siempre era parranda para él. Siempre quería diversión. Y yo era la que pagaba siempre, señorita. Siempre porque yo era la que trabajaba. Laura. Y aquí no vengas a hacerte el víctima. No, no soy la víctima. Aquí los dos somos responsables. Pero, Laura, incluso llegó el momento que tanto la quise, tanto decía que no me saliera a fiestas ni nada, dejé de hacerlo. De verdad que dejé de hacerlo por ella. Todo el mundo teníamos fantasías, creo yo. Una vez se la llegué a plantear y le dije, oye, mira, pues igual y tal vez lo que te prenda es ver a otro hombre en ese momento junto conmigo. Porque se lo sugerí como dos hombres y ella. ¡Ah! Estás enfermo. Sí, estaba dispuesto a eso, Laura. Entonces no puede decir... ¿Cómo iba a hacer yo eso? Estás enfermo. Es que por eso te digo, yo intenté rescatar la relación. O sea, dos hombres. Sí. ¿Tú hubieras aceptado que ella tuviera sexo con otro? Con tal de despertar nuestra... Pero madre mía, la cosa está media cochina acá. O sea, media, media turbia. Les digo que es un depravado. Pero eso no fue lo peor. Eres un depravado, es lo que tienes. Pero eso... Laura, eso no fue lo peor. Muy bien. ¿Qué fue lo peor? Todavía digas, bueno, en la intimidad no tenía esta parte de la pasión y demás. Después, a pesar de que dejé las fiestas, a pesar de que dejé todos mis rollos, empezó a volverse tóxica, Laura. Empezó a mandarme mensajes día y noche. ¿Tóxica era el hablarte por teléfono? ¿Dónde estabas? Un mensaje, una llamada, pero me mandabas diez llamadas. Porque luego era la de madrugada y yo no sabía nada de ti. Veinte mensajes. ¿Eso es ser tóxico que me preocupaba por ti? ¿Es ser tóxico? No, no, no. Una cosa es preocuparte y otra cosa es atosigarme. No te atosigaba, simplemente te llamaba para ver dónde estabas y si estabas bien. No, así no eran tus llamadas, Laura. ¿En qué cosa eras tóxica? Laura, te pongo un ejemplo de cómo eran sus llamadas. Bueno, Pablo, sí, sí, ¿qué pasó, mi amor? Oye, ¿dónde estás? Aquí en el trabajo. ¿Y a qué hora llegas? A las cinco. Pero yo aquí te quiero a las cinco. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Si estabas con tus amigotes. No, tú sabes que... Cuando yo te hablabas, escuchaba música, por eso te reclamaba. Tú sabes que de vez en cuando me salió una que otra chambita. ¿Qué decías al dinero que me pediste? Porque también quería ayudar en la casa, Laura. Todo el dinero que me pedía, señorita, era para irse de parranda. Bueno, oye, tú se lo dabas. Sí, porque me decía que se iba a buscar empleo. Y no había para agilizarlo de nuestra vida. No, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué esperaste a que llegaras al final, al desastre, y le dices a ella que ya no te vas a casar cuando está la boda, cuando está la casa, cuando ella ha invertido, ha gastado todos sus ahorros? Exactamente. ¿Por qué de ese juez de 10 años? De pronto él entiende que no, que ya no es ella. Es que, Laura... Y embaraza a otra. No, Laura, no, no, no. Te voy a explicar cómo es tú. No, tú dime sí o no. Eres sí. No. ¿No le embarazaste? No. Ah, no, ¿y el bebé salió del Espíritu Santo? No, 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 no salió del Espíritu Santo, Laura. Entonces... Te voy a explicar. Eres un maldito. Eres un maldito, te di 10 años de mi bebé. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. ¿De dónde sale el niño? ¿Del floor manager, de ahí al director? No, 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 que yo sepa, no. No. No, no, no. Te voy a explicar cómo es tú. Toñito no es, tú eres el papá. No, él dice que no es el papá, Toñito. No, te explico. Entonces, yo quiero que me explique ella. ¿Verdad? Ella. Ella. ¿Verdad? ¿Te lo puede explicar, Laura? Bah, no, ella no. ¿La otra? ¿Tú qué cosa crees que no le iba a traer? Tú me crees tonta, querido. Este es Laura, querido, que pasa el desgraciado. Eso no, esa soy yo. Tengo que ir a una pequeña pausa, porque el motivo la razón de que él ya no la ame no es que se haya descuidado, que se haya engordado. No, 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 no. La razón tiene nombre de mujer. ¡Para! Muy bien. Pero, después de 10 años, ella te entregó su vida, te mantuvo, hizo la casa al costado de tu mamá para poder vivir juntos. todo, prácticamente, ahora ya no quiere casarte con ella. No, Laura, lo que pasa es que a mí, yo siento feo con ella, te lo dije desde un principio. Ella me ayudó muchísimo y yo prefiero decirle antes de llegar al altar o simplemente de firmar un contrato. Pero permitiste que preparara todo, ¿por qué hasta ahorita? Exacto. No hubieras dejado que... ¿Por qué? Laura, me endeudé con mi familia. Yo no te pedí que te endeudaras. Pedí préstamo en mi trabajo. Yo te dije que... Y ahora, lo único que quiero, entiende, quiero que pagues esa deuda. Es lo único que te pido, porque yo de ti ya no quiero saber absolutamente nada. No te puedo pagar esa deuda. Tú sabes que no tengo empleo. La pandemia nos pegó a todos. Bueno, pero el departamento es tuyo, ¿no? Ahí vives tú, ¿verdad? Sí, el departamento es mío. Muy bien. Ahora, ¿qué te da Ari que no te da ella? Ay, Laura, es que son tantas cosas. Ella, desde... Mira, te explico. Ella era mi expareja. Ah, ¿esa no es la que te traicionó? Sí, pero todos... Perdón, una pregunta. Ari es la mujer por la cual tú entraste en el alcohol y en las drogas porque te fue infiel. ¿Esa es? En resumidas cuentas, se podría pensar que sí. Y de ahí conociste a ella, te enamoraste y ella te sacó de la depresión a la que te llevó Ari. Así es. ¿Verdad? Cuando yo lo conozco, él estaba destrozado, señorita, por ese engaño. No entiendo, no entiendo. ¿Cómo es que ahora nuevamente la perdonas y vuelven a estar juntos después de lo que ella te hizo que la mayor de las traiciones? Es que Laura, sí, ella me traicionó, no puedo decir que no, pero en esa época éramos muy jóvenes, teníamos veintitantos, acabamos de cumplir la mayoría de edad, pensábamos que la vida era fácil, incluso, pues, se nos hizo fácil embarazarnos, tuvimos una hija, a la cual, pues, es mi adoración y sí, cuando ella me traicionó y se llevó a mi hija, yo me sentí muy mal, me sentí que la vida no valía nada, empecé a tomar, empecé a drogarme y sí, fue cuando conocí a Noemí, pero te tengo que confesar que nunca dejé de querer a Arisbet, nunca la dejé de querer. ¿Entonces a mí nunca me amaste? No al grado como amaba a Arisbet, como la amo. Pero siempre me dijiste que sí, eras bien detallista, eras de lo mejor, te convertiste en mi todo. Sí llegué a quererte y te quise mucho, pero no al grado como amo a Aris. ¿Por qué permitiste, por qué permitiste que pasara hasta este grado que ya estábamos a punto de casarnos? No, ¿Por qué te esperaste tanto tiempo? Es lo que quiero que me expliques, ¿por qué? Eso es lo que también quiero aclarar aquí, Laura, ella parece o da a entender, te está dando a entender que solamente al momento de quererse casar conmigo, porque yo no quería, yo le dije desde el principio, yo no me... Sí querías, de hecho hasta me diste el anillo de compromiso. Te lo di más por compromiso que por otra cosa y más porque tú tienes una alianza tan fuerte con mi madre que todo el tiempo me estaban diciendo cásense, 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 pero a lo que yo voy, tú sabes y te lo dije desde hace mucho tiempo que yo ya no te amaba, que yo ya no te quería, Laura, yo se lo dije. ¿Hace cuánto que estás con las dos a la vez? No, ya no estoy con las dos a la vez, Laura. Ah, no, ahora con... No, no, yo me salí... ¿Hace cuánto que estás con Ari? Hace ya casi año y medio. ¿Hace año y medio no estaba contigo? Hace dos años, señorita, él y yo terminamos, pero yo no sabía por qué, señorita, yo no entendía por qué él había cambiado tanto conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita vienes a decirme que regresaste con tu ex? Bueno, pero si ya no eran pareja, no tiene mucho sentido la discusión que estamos teniendo en este foro. La discusión que estamos teniendo en este foro tendría sentido si todavía fueran pareja, pero si hace año y medio, bien tonta, yo estaba viendo acá y lo que yo entendí es que eran pareja hasta ahora. Ahora me dices que no son pareja hasta ahora. Entonces, ¿para qué vienen acá? Seguíamos conviviendo, señorita, yo quería reconquistarlo, yo era la que lo buscaba, sí reconozco, era tóxica, yo lo buscaba porque quería que él cambiara otra vez que fuera el mismo de antes conmigo, señorita. Yo era la que lo seguía buscando. Pero si ella te había dicho que no, ¿cómo es eso de que te dejó plantado en el altar y todo? Ya, ya, ya. Me dejó plantada con los preparativos, señorita. Por eso, eso fue hace ya, hace dos años, Al año y medio, no sé. Pero yo no me resigné, señorita, no me resignaba. Él bajó tanto mi autoestima que yo ya no me resignaba a perderlo. Decía, ¿quién más me va a hacer caso, señorita? Así como estoy gorda, fodonga, ya nadie, ya mis mejores años se los había dado a él. Pero vamos a conocer a Ari, adelante, por favor. Ari, bienvenida. Hola, buenas tardes, señorita Laura. Tú estuviste hace muchos años con él, tienen una hija. Correcto. Él lo engañaste y luego, pues, lo dejaste, se metió a la droga, al alcohol y ahí vino la señora a rescatarlo. Estuvo con él diez años, le dio de todo y ahora tú regresas a recuperarlo. Mire, no, perdón que me interrumpa, no regresé a recuperar algo que es mío. Nunca terminé con él. Yo todo el tiempo mantuve contacto por nuestra hija, tenemos un eje en común. Regresaste a destruir mi vida. Perdóname, ¿sale? A eso regresaste nada más. A dañarme. no, mire, señorita Laura, esta mojigata que se hace de musti y de todo, es una mentirosa, lo siga buscando, no lo deja en paz, va con mi suegra a la metiche porque también es otra señora que bueno. Es una liada de mi mamá. Y discúlpeme, discúlpeme, no es porque me exprese mal de ella, pero todo el tiempo, desde que yo estaba con él, se metía y todo. Ahorita la señora dice que ya tiene dos años que terminaste, dices que tiene dos años que terminaste. Yo ya no lo quiero, ya no me interesa para nada. lo sigues buscándolo, atosigas, sigue, 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 no has terminado con él. Aquí aclara a la señorita Laura que no has terminado con él. Ahora, ¿qué deuda? Todavía tenía la esperanza de que él regresara. Dime qué deuda cuando tú quisiste hacer tu préstamo, hiciste tu despapaya ahí de la boda, que quién sabe qué, ¿cuál deuda? O sea, yo necesito que me digas cuál deuda, él no te debe ningún que te lo pague a mi familia y él no te lo pague. Él sabía que yo me iba a tener un departamento pues que te lo pague la señora y luego en su casa, ¿no? La peor estupidez que cometí Laura fue eso, construir el departamento de su casa, de la señora. Porque tú idolatras a mi mamá, pareces tú más la hija que yo, mi mamá nunca ha querido verme feliz Laura. Muy bien, pero acá hay una cosa, tú lo engañaste. Sí, señorita Laura, pero era tiempo de inmadurez. Sí la fue infiel cuando la niña tenía dos años, la verdad, mira, él no trabajaba, todo el tiempo vivía del cordón umbilical de la mamá porque la señora es una metiche, se metía de cómo me vestía, qué hacía, qué no hacía, es más, llegó al grado de decirme qué tenía que darle de comer a la niña cada cuando la tenía que bañar. Muy bien, pero el problema no es ese, el problema es que tú lo engañaste. Sí, lo engañé, por eso lo engañé, por esa situación lo tuve que engañar. Sí, porque no me quedó otra vez, yo me sentía asfixiada. Claro que no, pero esto ya quedó en el pasado, señor Salabra, hoy en día estoy con él, estoy embarazada, de hecho, de hecho estoy embarazada, tiene muy poquito que nosotros nos enteramos y la verdad, pues yo vengo aquí pues a decirles, a pedirle que me ayude para que ya nos dejen pasar a esta señora, que se haga pelotas, es bronca, no, 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 yo no fui embarazada, dígame cómo está, tantas humillaciones que me hizo, tú no sabes, yo no te humillé, él enfrente de mi familia, enfrente de sus amigos, tampoco, entre mujeres no debe haber ese tipo de cosas, yo sé que no, pero pues es que que se vea, señor Talabra, ahora tú tienes una hija, estás esperando otro hijo, entonces, obviamente, yo creo que, no sé, ya acá no hay mucho que hacer, es lo que yo le digo, Laura, no señorita, yo no quiero que él regrese conmigo, yo no estoy peleando el amor de él, a ver, que no quiere que regrese contigo si todo el santo día lo único que hace es llamarlo, acosarlo y buscarlo, exactamente, muy bien, la mamá está totalmente en contra, verdad, dice que esta niña pues no le conviene a su hijo, nunca he estado de acuerdo, y creo que, vamos a hacerla pasar, verdad, que pase la mamá, adelante, por favor, que pase la mamá, adelante, señora, bienvenida, siéntese acá, por favor, siéntese acá, y cuéntenos, porque este piensa que la desgracia de su hijo es ella, buenas tardes, mire, primero que nada, vengo a defender a ella, porque no le han explicado que el departamento lo construyó arriba de mi casa, y mi hijo, que me da mucha vergüenza, la verdad, y la apoyo, ¿sabes por qué, Laura? Porque soy mujer, y tú nos has enseñado, ¿no?, como mujeres, hay que ayudarnos, no nos podemos hacer daño, ella no lo dice porque desgraciadamente está tan mal que siente que nadie la merece, ella todavía, mi hijo mentiroso, porque él dice no tener una relación con ella, Laura, cuando todavía va y se mete con ella, ¿por qué no lo dices? se me cae la cara de vergüenza, es verdad, por favor, me da tristeza que tú siendo mi madre, que tú siendo mi madre me ataques así, Laura, ¿cómo no nos va? ¿o sea, tú te acuerdas con la vida? No, 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 lo que pasa, Laura, yo te voy a contar, para empezar, mi hijo debe de estar agradecido con esta muchacha que yo quiero mucho, ¿sabes por qué? Porque él, ella lo ayudó a salir del hoyo, yo sentía mucho dolor, lo levantaba del suelo, Laura, mi hijo estaba enviciado, por tonto, porque aquella mujer suela que está allá, lo abandonó, respéteme señora, por favor, tú también cállate, cuando me hables, volteate, no tienes derecho ni de mencionarme entonces, esa mujer que amo mamá, respétala por favor, mira Laura, esa mujer suela, ¿ves? No hay una discapacidad, no hay discapacidad, no hay discapacidad, no hay discapacidad, permíteme, permíteme, esa mujer suela, y discúlpame que diga esa palabra, pero es la única que se merece, esa mujer suela dejó a mi hijo y se fue con su mejor amigo, ¿sabes por qué Laura? porque quería dinero, porque es una interesada, pues sí, porque en su momento su hijo no me dio lo que requería, mi hija y yo, a todo mundo, a todo mundo le está sonriendo, coqueteando, y muy buena para pintarse, dice que yo estaba al pendiente de que le daba a la niña, no le daba de comer Laura, no se mete en cosas que no le corresponde a la mamá, para vestirse, para ponerse, para presumir su cuerpo aquí delante de ella, cuando la señora no era digna ni de cambiar a mi nieta, ¿y cómo no lo va a presumir? no, tú cállate, porque tú estás como embrujado, estás mal de su cabeza, oiga, oiga señora, ¿no estará dándole agua de calzón? yo creo que sí, mira Laura, hay una cosa en Perú que se llama agua de calzón, no, no, jamás, él quiere estar conmigo con su propio pie, él quiere estar conmigo, voy a una pequeña recomendación, rapidita, porque la suegra tiene algo muy importante que decir, aunque creo que las madres, no nos debemos meter, a quién debe querer o no, exactamente, pero, ¿dónde trabajas tú? yo, yo trabajo en una empresa, no puedo dar el nombre, porque es una empresa, publicidad más que nada, trabajo en el tercer turno, soy emocionista, sí, sí, tercer turno, sí señora, ¿vendes medias en tu tercer turno? no, 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 yo le doy la palabra a su trabajo, yo le doy la palabra a lo que ha ido a acompañar a su trabajo, por favor, ok, vamos a una recomendación, y tenemos mucho, te di mi vida, y me pagaste con traición, definitivamente, es mejor cortar antes que después, yo siempre lo digo, si mi prometido, y bueno, si yo he tenido una situación es así, que yo prefiero mil veces, terminar antes de seguir viviendo una mentira, o sea, ¿a qué vivir una mentira? o sea, ¿a qué engañarme a mí misma? ¿a qué sentirme tan basura, tan poca cosa, tan cochinada, que tengo que estar mendigando amor? o sea, si pasa eso, es mejor que te lo digan en tu cara, y claro, no después de 10 años, ahora, la suegra dice que ella no va a aceptar esta relación de ellos, porque ella lo dejó por su mejor amigo, estuvo al borde del suicidio, en fin, pero, es decisión de su hijo, no es decisión de, de nadie más, pero mira Laura, aunque me duela el corazón, porque voy a destrozar el alma de mi hijo, de verdad, pero primero que nada Laura, yo quisiera que ayudes a esta muchacha, mírala como está, no puede ni hablar, ella no era esta persona que ves tú aquí, bueno esa muchacha, primero, 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 no es un adolescente, es una mujer ya de una edad, segundo, esto pasó hace dos años, o sea, si tú me dices que esto acaba de pasar, te lo puedo entender, ya dos años, ha pasado bastante tiempo, verdad, como para que ella, esté sufriendo por algo, que ya sabe, que no hay, permíteme, Laura, lo que pasa es que yo caí otra vez, en una fuerte depresión Laura, no puedo levantarme de esto Laura, él sabía como fue mi vida, desde antes, yo le conté toda mi vida a Laura, yo también sufrí, ¿cómo fue la vida de él? ¿por qué no te cuidaste? yo también sufrí, te lo conté, pero él era el que me hacía menos, siempre, por eso yo me convertí en esto, yo sé que yo soy culpable, yo sé que soy culpable, se acabó, porque acá no hay mucho que discutir, ok, acá son dos años que han estado separados, la casa es de ahí, a ver, señora, acá no hay nada más que discutir, esto es un tema que ya había sido cerrado hace mucho tiempo, que no sé ni para qué se está debatiendo acá, porque eso ya pasó hace dos años, ¿qué es lo que tú querías confesarle a tu hijo? yo quiero que me ayudes, de hecho yo ya mandé a la producción, las pruebas que tengo, en contra de esta mujer suela, ¿qué pruebas señora? una llamada, tú sabes a qué se mira, yo la mandé, me dicen metiche, porque es la palabra que me ponen vieja, metiche, veja, señora, puede explicarme qué llamada, qué audio, esta señora trabaja, en una cantina, es una cabaretera, pero mi hijo no me quiere creer, ¿te vas a creer? lo tiene envuelto, ¿sabes qué pronto? Esa no ha de ser su hija, así como eres, me dejas pensar, que no es mi nieta, es la cara de su hijo, disculpen, a mi hija no la va a poner entera de juicio, señora, por el amor de Dios, yo le he llevado al trabajo, mira Laura, tú le podrías explicar a mi hijo, no me entiende, yo le voy a pedir un favor, usted no tiene nada que ver acá, él es su vida, tiene, ya está bastante grande, y tú sigues un... Laurita, pero no me quiere creer, es su problema, es su problema de él, yo soy su madre, yo no... por favor, quisiera hacer un cambio de look, para ver si esta chica, gracias Aida, de verdad, por favor, que pase alguien, para que le haga un cambio de look, a esta niña, de repente con eso, un poco, de verdad, si de repente así puede, no sé, mejorar su autoestima, ya si un hombre te está diciendo en tu cara, que pase por favor, si a un hombre te está diciendo en tu cara, que no te ama, que no te quiere, que eres una gorda, para qué estar mendigando, mejor es transformarse, ¿verdad? Totalmente, yo creo que es un clásico caso, de una depresión, que el como nos vemos, es como nos sentimos, entonces, vamos a hacer un cambio 360, y te vamos a dejar impresionante, ¿estás de acuerdo? Vamos a levantar esa destima, por favor, pasa adelante, y la pregunta acá, para terminar este caso, es, ¿qué sería malo, de que trabajaras en una cantina? Yo sé que si trabajas en una cantina, por horas, no, señora Talaura, no, para nada, no, no, para nada, no, 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 creo que aquí hay una mala información, yo trabajo en un almacén, estoy en el tercer turno, no tengo por qué mentirle, señora Talaura, digo, es respetable, pero pues no, no, la verdad es que no, ¿y por qué me dicen acá en la producción que sí? Ay, es que la señora, y discúlpeme, con todo el respeto que se merece mi suegra, porque aunque le duela, pues es mi suegra, la careta se te va a caer ahorita, tú lo sabes, yo lo tengo por qué. Bueno, a ver, ¿hay alguna prueba o no hay ninguna prueba? se te va a caer la careta que muestras. A ver, dice que tenemos un audio, a ver, adelante. Audio sucia, eso es lo que es. Ya sería cuestión de que tú me dijeras, guapo. Eso me importa, princesa, yo por ti pago eso y más. Ay, eres un amor, guapura, mira, te parece bien si me marcas más tarde y nos ponemos de acuerdo, mira, es que ahorita ando, bueno, por acá por una plaza, entonces me complica un poquito darte ahorita, pues entrar en detalles, guapo. Pero en serio, ¿te gustó? Me encantó, mi amor. Oye, dime una cosa, ¿andras con tu marido? No, 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 eso no, no, para nada, no me toques ese tema, nadie puede saberlo, recuerda que los clientes son los clientes, guapo, yo no hablo de mi vida personal, pero ¿te parece bien si nos marcamos en un rato y cotejamos bien los horarios? Listo, mi amor, te voy a estar esperando. Ok, yo te regreso tu llamada a este número, guapo. Mírate hermosa, te mando un beso. Ay, gracias corazón, cuídate, bye. Ahora sí me crees, mi hijo. ¿Un beso? O sea, me lo... A ver, ya, ya párale, tú también, ya párale, ya párale. Me lo hiciste una vez, ¿te lo volviste a hacer? Párale, no me das lo que necesito, no trabajas, te mantengo, huevón. Cuido a la niña. Ella es un flojo. Yo cuido a la niña. Pues sí, sírveme de algo, ¿no? Lavo, A ver, ¿y de dónde crees que ha salido el pagar el interno a mí no me pagas nada? Cállese señora, porque de mí, escúcheme, de mí de esto, y de esto ha salido que usted se alimente, porque su hijo es un huevón talegón, ¿sale? Que me siga para cuidar a mi hija. Muy bien. Pero lo tienes contigo. Señora, por favor. Sí trabajo en un bar, sí, también tengo clientes, y bueno, pues deberías de estar agradecido porque pues te mato el hambre, a ti y a tu mamá, ¿sale? Y digo, es lo menos que puedes hacer cuidarme a la niña después de tantos años de haber terminado conmigo de desaparecerte, es lo menos que puedes hacer. Yo no voy también toda la vida a cargar con una niña. Entonces, tu amor por mí era una mentira. Ah, ya, por favor, como sea amor o no, me sirves para cuidar a la niña, ¿no? Y te vas a ser responsable del bebé que estoy esperando. ¿Y cómo voy a saber si es mío? Ahora con eso. Eso es lo de menos, si es tuyo, si es tuyo. No, no, ahora no lo creo. Ay, por favor, pues ese es tu problema si lo crees o no. Y tú sabrás si te quedas con tu madre. O sigues conmigo, me cuidas a la niña, besa a tu hija, o te la vuelvo a quitar. A ver si ahora sí me crees, yo no tengo problema de alguno si te vuelves a caer en la sanción. Yo como tu madre nunca te quisiera hacer daño. Ay, Dios mío, de mi vida. Ay, señor, usted tiene mucho que ver también, ¿sale? Usted tiene mucho que ver. ¡Momento! ¿Qué vas a hacer tú? No, Laura, la verdad es que no sé qué hacer. Yo entregué todo por ella, dejé una relación. La verdad es que no sé, creo que... ¿Quieres quedarte con la mojigata? ¿La mustia? Estoy muy arrepentido. No te da nada. Estoy... No debí de haber regresado con ella. Con ella tienes buena vida. Muy bien, señores y señores. Quisiera la psicóloga qué opina de esta historia. Porque muy fácil también la posición del hombre de que la mujer lo mantenga, ¿no? Y él no hacer nada, ¿no? Claro. Eso tampoco me parece correcto. Ella lo mantenía, ella lo mantenía. Usted lo ha educado muy mal, definitivamente. No lo eduqué, sino... ¿Cuál sería su... La mamá. ...tu opinión? Claro. No nos vemos. Me dicen que veamos... Una historia realmente increíble. O sea, un hombre que fue engañado, un hombre que fue traicionado, sufrió depresión, y pues se enamora de otra mujer que lo ayuda, le salva la vida. Pero hay una constante en este hombre que nunca trabajó. Las mujeres simplemente lo mantienen. Y yo me imagino que él debe haber sabido a qué se dedicaba a su esposa, porque obviamente su reacción ha sido normal. Y claro, si un hombre no trabaja y vive de mantenido, pues obviamente que se va a quejar, ¿no? Está contento ahí mientras ella le dé su platita. No, Laura, no estoy contento, simplemente estoy en shock, porque ella cuando fuimos esposos, cuando fuimos esposos, me traicionó con un amigo. Pero te lo dije, yo lo había visto como un error, lo había visto como cosa de jóvenes. Pero ahora que me dicen que trabaja en una cantina, que trabaja haciendo esos servicios... Siempre. De verdad, Laura... ¡Cállate! Ya no tienes derecho a decirme nada. ¡Ay, no me calles! Laura, yo la llevaba a la empresa. Ahora, dime una cosa, ¿y de qué creías que comía? Pues yo pensaba que de su trabajo, en el almacén. De verdad, yo muchas veces... ¿Tanto dinero? ¿Tanto dinero? O sea, voy a ganar un sueldo básico para mantener hasta tu mamá. Muchas veces, Laura, muchas veces, no fue solamente una vez. Había veces que semanas seguidas la llevaba a la puerta del almacén. Yo no estoy acá para juzgar, pero creo que quien actúa con maldad hay que desearle suerte. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano la va a necesitar. No hay que ser malo en esta vida, ¿sabes? Yo puedo haber pasado por lo peor, pero yo nunca me he vengado de nadie, ¿no? Siento que eso, al final, no conduce a nada. Creo que el físico es algo que esté... A ver, ¿qué te parece? Yo a veces estoy haciendo clases y estoy estudiando esto de que no es que uno sea bonita o fea. Si alguien dice fea, es como esa persona te mira. Si te mira como amor, te va a mirar hermosa. Si te mira con desprecio, te va a mirar fea. Yo pienso que la señora es muy guapa. No la he arreglado para que regrese con él porque yo creo que él y ella necesitan un tratamiento a los dos, pero sí para demostrarle a mi público de que uno viene arreglado, pues obviamente puede ser hermosa. Pasa, mi reina, que está muy linda. Adelante. ¡Guau! Adelante, por favor. ¡Qué bonita, Nelly! ¡Qué bonita eres, hermosa! Sí, se ve muy guapa. Gracias, Laura. Gracias, en verdad. Esto era lo que necesitaba, Laura. Muchas gracias, en verdad. Ahora sí te puedes ir. Mira, yo creo que la belleza de afuera refleja lo que tenemos en el alma. Es correcto. Y si tú en el alma tienes, te ves bonita. Tenía mucho tiempo que yo no me veía así, Laura. Mucho tiempo. Muchas gracias, Laura, en verdad. Y tú me dices ¿cuándo nos vamos a Tijuana? Gracias a ti, mi amor. ¿Cuándo nos vamos a Tijuana, Laura? Gracias, quedaste hermosa y la promesa es por ti y para ti, quedaste hermosa. A partir de este momento vuelven a renacer esa noemide antes. ¡Que chille, hija! ¡Y me la llevo a Tijuana! ¡Nos vamos a Tijuana, Laura! Exacto, y nos vamos a Tijuana, señoras y señores. Gracias, de verdad. Se le ve guapísima. Muchas gracias, Laura. Yo creo que él debería ir a un tratamiento psicológico, de verdad, y ver por sus niñas, porque acá lo que más me importa es la bebé y que está embarazada. ¿Qué podemos hacer legalmente en la cuestión de los bebés? Nada más. Bien, a mí me parece que no tienen ningún problema, independientemente del trabajo que desempeñe una persona. no puede determinarse si es apto para ejercer la custodia. Lo único que puede afectar el que conservemos a los menores es que corran un peligro o un riesgo grave. Exacto, nada más. No tiene nada que ver su trabajo. Nada que ver su trabajo, totalmente de acuerdo, mi adorado. Pero vamos ahora con Cristina. Entonces, quiero conocer a Cristina para que ustedes sepan qué viene a continuación. Después de cinco años que te fuiste y me dejaste abandonada, ¿piensas que te voy a permitir que vengas a destruir mi matrimonio? No, Mario. No te voy a dejar todo lo que yo he construido, Mario. ¿Me oíste? Regrésate por donde viniste. No te quiero cerca de mi familia. Lárgate, lárgate, Mario. Que pase, Adriana. El marido la dejó, se fue al otro lado. Cristina, perdón. Y ahora regresa a querer recuperar su lugar. Muy bien. Su marido se fue al otro lado hace cuánto tiempo? Hace cinco años, Laura. ¿Cinco años? Hace cinco años y yo estoy aquí en tu programa. Gracias por invitarme porque quiero que me ayudes, Laura. Tú tenías un bebé. Tengo un bebé de diez años. Cuando él se fue, tenía cinco años. Prácticamente le valió un cacahuate si yo tenía para comer, si yo tenía para el medicamento de mi hijo. Después de que él se fue, quince días me marca para pedirme dinero porque no tenía dinero para comer, Laura. Cuando yo le dije, si yo no tengo dinero, me dejases rentando, me dejases sin dinero. Lo poco que teníamos, te lo estoy mandando. ¿Qué quieres que yo haga? No, a ver, no entiendo. Tú le mandabas, pues se supone que cuando alguien se va al otro lado es para que te mande, ¿no? Sí, pero él me mandaba a pedir dinero, Laura. Él me mandaba a pedir dinero y yo como le dije, Mario, te fuiste para hacer algo, para sacarnos de la pobreza porque tú me prometiste llevarnos. ¿Qué pasa, Laura? Que después de que yo le mandé a los ocho días me vuelve a marcar que quería dinero. Después de esos prácticamente veinte días, haz de cuenta que se desapareció, se murió. Nunca más volvía a saber de él. A él no le interesó si mi hijo tenía para comer, si mi hijo tenía para zapatos, si mi hijo tenía para alguna enfermedad. Iba a llover a su familia, Laura, y ¿sabes qué me decía? No sabemos de él y aquí no vengas a molestar. Pero la señora, las hermanas, cada quince días, cada mes, fin de año, ropa nueva, fiestas. Una vez fui y les dije, es cumpleaños de mi hijo, aquí no vengas a molestar, no eres bienvenida a nuestra casa. Laura, ¿qué pasa? Prácticamente yo dije, o lo mataron, o no me quiere dar la cara, ¿qué voy a hacer? Yo con mi hijo, mi familia sí me apoyaba, Laura, pero llegó el momento en que también todos ellos tenían su vida propia. cada quien tiene su vida. Sí, yo empecé a ver el modo de buscar un trabajo, Laura, ¿por qué? Porque mi hijo se me enfermó una vez muy grave, a él no le interesó, a su familia menos. Digamos, nunca más supiste de él. No, hace cuenta que después de los quince días, a la semana, yo le mando el último, se lo trago a la tierra. Yo te puedo decir algo, Laura, que Rogelio me ha ayudado mucho. Llegó un momento en que Rogelio fue a ver dónde vivíamos, yo ya tenía una amistad. chismea, chismea todo completo. Cuando llega una comadre me dice, vamos a una fiesta, yo me tiré a la cama un año, Laura, un año, prácticamente guardándole luto a ese desgraciado que no valía la pena, ni vale la pena para mí. ¿Qué pasa? Me voy a la fiesta con mi comadre, conozco a Mario, yo ya lo había visto porque de hecho es el dentista de ahí, de la colonia, yo ya lo conocía de vista y todo, pero así como tener una plática, no, se dio en esa fiesta, empezamos a llevar una bonita amistad en cual después de seis meses esa amistad, pues una relación, empecé a sentir algo por él. Cuando yo me había negado ya cerrar las puestas de mi corazón a que ya no me iba a enamorar. ¿Y él era soltero y se hizo cargo de tu hijo o no? Separado, separado y pues prácticamente Laura es mi ángel, es el padre de mi hijo porque yo siempre le he dicho padre no es el que engendra, es el que cría y él se lo ha ganado a pulso. Mi hijo Mario, porque se llama igual que su papá, prácticamente le dice papá. A Rogelio. A Rogelio, para él no hay otro papá más que Rogelio, ¿sí? Pero aquí pasa algo Laura que hace... Muy bien, entonces cinco años se fue, la abandonó, no le mandó dinero, es decir, un desastre absoluto y ella lo dio prácticamente por muerto porque son cinco años, no es bastante tiempo y al darlo por muerto se enamoró de Rogelio, Rogelio el dentista del barrio que además es peruano, ¿verdad? El dentista del barrio pues era muy bueno y crió a su hijo Mario porque se llama como el papá, como si fuera suyo, tu hijo le dicen papá. Sí, porque se lo ha ganado, se lo ha ganado, él ha estado en los festivales con mi hijo, se ha enfermado mi hijo y ahí está Mario, Mario nos ha ayudado demasiado, él fue el que nos ha, sacado de ese hoyo, de esa oscuridad, para mi hijo no hay otro papá más que Rogelio, para mi hijo no, yo le puedo decir tu papá fue Mario, él no me dice quién es, mamá no lo conozco, prácticamente él no tiene conocimiento de quién es Mario, ya se le olvidó. Por el lado de aquí del ring que pase Mario, adelante, Mario, ¿notas? Ok, Mario, muy bien Mario, te cuento que tú lo que hiciste fue un abandono, cinco años y jamás te comunicaste con ella. Claro, yo me fui, bueno, yo me fui a Estados Unidos, pero tuve mala suerte, porque me fue muy mal, tan mal que, pues no podía ni comunicarme con ella. Ay, pobrecita, lo que pasa es que... O sea, cinco años que no podía comunicarte. Es que era muy difícil, lo que pasa es que allá en Estados Unidos si no tienes seguro social, green card, no me daban trabajo, yo me paraba a las seis de la mañana, siete, iba a meter aplicaciones y planes. ¿Cómo si pudiste hablarme para pedirme dinero? Lo poco que teníamos. ¿Sabes por qué te marcaba? Porque no tenía dónde vivir, no tenía comida. A ver, si tú te vas al otro lado, que se supone que es para trabajar y hay muchas formas de trabajar allá en la pizca, en mil cosas, ¿por qué no lo hiciste? Me engañaron, me llevaron de engañado a Estados Unidos porque me prometieron, cuando llegó mi compadre aquí a México, me prometió un mundo de dinero, me dijo que allá se barriaban los dólares, que se ganaba, yo le creí, cuando llegamos a la frontera. Sí, pero cinco años sin estar ni siquiera en contacto con una carta, un mail, ahora hay face, ahora hay todo para hacer. Nada. Lo que pasa es que yo era perseguido por la migra, llegaba un, esa vez me dejaron en Dallas, en Texas, es un estado muy racista. Pero Laura, ¿por qué si estaba tan feo? ¿Por qué no se regresó con nosotros? ¿Y cómo me voy a regresar? ¿Por qué me exprimiste lo poco que me dejaste? No, yo tenía que llegar triunfante. ¿Te valió, te valió que mi hijo y yo no tuviera los que comer? ¿Qué me decía tu familia? 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 ¿Eh? ¿Quién te mandaba? ¿Quién dice que no? ¿Dónde están los tickets? Muy bien. No te quiero. No me digas que no tuviste otra familia, ya. Pues todo se descomplicado. Ah, sí. Muy, muy, muy. Es que... ¿Saben qué? Es terriblemente complicado, fíjense. Está de Estados Unidos. Está, pero tan complicado. Qué barbaridad de complicación. No pude encontrar trabajo, pero mujer, sí encontraste. Había veces que tanto yo corría de la migra, Laura, que yo llegué a Obregón, un estado donde no se habla nada de español, puro inglés, inglés. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba y pedía trabajo, pero no me entendían. Yo les decía trabajar, trabajar y eso. Tú les decías work, work, work. No sabía ni decir eso. Tampoco decías hello, work. Nada, yo nomás decía... Nice to meet you. Lo que poquito que escuchaba era yes, yes. Ah, tú sabías yes y te querían violar, tú decías yes, yes. Es lo que uno dice. Es lo único que sabe decir uno. Entonces, cuéntame de la otra mujer. ¿Tuviste a una otra mujer? Yes, yes, yes or no, no, no. Mira, Laura, la verdad, sí tuve una mujer, Stacy. Stacy. ¿Por qué ya te quedaste con ella? ¿Por qué si tienes tu vida ya? ¿Por qué no te quedaste allá? Lo que pasa es que nadie me entendía. Vienes a destruir mi vida. Entonces, ella lo que hacía era traducirme. Me vio tan mal, me vio que me quedaba en un puente, que no tenía ni comida, estaba flaco ahorita. ¿Me ves repuesto? O sea, Stacy fue su traductora. Como el pobrecito, no podía seguir a buscar trabajo. A mí no me vas a contar que yo conozco mucho a los Estados Unidos. Entonces, se buscó una traductora, pero era solo su traductora. ¿Su traductora que le hizo dos hijos? Yo pregunto, yo pregunto, ¿te metes en la cama con la traductora? No, lo que pasa es que ella me brinda apoyo. Vaya calor. No me ve. Yo quiero conocer a Rogelio. Adelante, por favor. Él también me brinda apoyo. Que pase Rogelio. Adelante. Él también me brinda apoyo. Rogelio se hizo cargo de todo, ¿verdad? Óyelo, óyelo. Oye. Hola, Rogelio. Hola, Laura. Qué gusto saludarte, qué gusto conocerte. es un placer. A ver, siéntate, mi amor. Gracias, hermosa. Tú eres de Perú, ¿verdad? ¿De qué parte? De Piura. Ah, esa es la mejor gente. Norte de Perú. Él sí vale la pena. Arrojo como pato, señores. Muy bien. Yo soy tu esposo. A ver, tú te la rescataste prácticamente. Oye, óyelo que hizo Rogelio. Mira, Laura, yo estoy aquí porque quiero pedirte ayuda, quiero pedirte apoyo, quiero tu respaldo para mi familia. Óyelo. Cristina. Está engañando. Cristina es mi familia. Cristina y su hijo, que conocí, que aquí este señor los abandonó. Ahora, tú has sido como el padre para él. Yo he sido un padre para ellos. Ahí llegué, llegué en alguna ocasión, conocí, conocí a Cristina. No es nada tuyo. Y estaba en una casa que no tenía techo, que no tenía paredes, era lámina, era madera. ¿Cómo puede ser posible? Y mi niño... Tú lo sacaste, la sacaste. Así es, porque tú sabes cómo somos los peruanos, amorosos, dispuestos a ayudar siempre. Y tú eres un ángel. Hay de todo, hay de todo. Y los mexicanos también, ¿ah? También, claro, estamos en un país maravilloso. No vale la pena. Estamos en medio. Yo también vale la pena. Nada. Tuve mala suerte. Ni como padre, ni como pareja. Tuve mala mi hijo. Es mi casa. Es tu hijo. Tú y yo estamos casados. Pero yo no soy nada tuyo. Seguimos casados. No te voy a quitar el derecho de ser padre. A ver, por favor, el derecho... El vida no te metes. A ver, el derecho de ser padre, ¿dónde está mi cámara? Implica los deberes de ser padre. Entonces, no pretendan ser padres, ¿no? Y tener derechos como padres si nunca han cumplido con sus deberes. Mantener, pagar la educación, sacar a su hijo adelante. Si ustedes no cumplen con eso, no vengan pues a sentarse acá y decir, ah, es mi hijo. No, es hijo de quien lo sacó adelante, de quien lo llevó a la clínica, de quien le dio de comer, de quien le permitió salir adelante. Yo estuve cinco años con él. A ver, tú estuviste cinco años con otra mujer, tuviste dos hijos y además, padre no es quien engendra, padre es quien tiene responsabilidad, quien tiene amor, quien tiene todos los valores para generar una familia. ¿Qué es lo que tú averiguaste de él? Porque ya el tiempo se nos va, ¿qué es lo que tú averiguaste? Este señor es un farsante, este tipo... ¿Por qué no me habías dicho, Rogerio? Es un farsante, permíteme, no te había dicho para no generarte más daño, ya mucho daño te habían hecho. ¿Ya oíste ese señor? Entonces, él, te voy a decir, él dice que está aquí porque lo deportaron, a él no lo deportaron, él salió huyendo de los Estados Unidos porque él, él es un golpeador, golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos y yo me entero porque el mundo es muy chico, así como ahora nos encontramos, así de esta manera mi familia ha estado en Texas, lo conoce perfectamente y me dice, oye, el esposo de Cristina se la pasa de burdel en burdel, se la pasa estando con las gentes, seguramente hasta infecciones venerias trae. ¿Eso te consta a ti? ¿Te consta a ti eso? A mí me consta perfectamente. de hombre, por eso yo te exijo que te salgas de la casa ¿por qué has llegado a invadir una casa que no te corresponde? Perdón, no es difamación porque de acuerdo... Porque no es la casa de información. Señor, de acuerdo a la investigación que yo tengo, habría, y estamos en este momento confirmándolo, denuncias de maltrato por parte de su pareja Stacy, en los Estados Unidos esto no es un juego, en los Estados Unidos esto es muy grave, el tiempo prácticamente se nos ha ido y yo creo que definitivamente cuando uno se va, cuando uno descuida, cuando uno se aleja, no pretenda luego regresar y encontrar, no, 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 por eso yo siempre digo a mi público hay que valorar lo que uno tiene, hay que valorarlo, porque en el momento de que uno lo pierde ya no hay más nada que hacer, ya no, señoras y señores, lo más grande fue haberte ido y de acá. Ya no, que Dios lo bendiga y hasta mañana, gracias.